¡Suscríbete al canal! Por cierto, que es que ahora hablando de eso me he dado cuenta de una cosa ¿Te acuerdas de la predicción del partido anterior? De lo que dije que iban a quedar Sí Dije 3-0 Es verdad, ¿eh? No he pegado ni un set, o sea, lo que es tal Pero claro, es que en verdad lo de Kiwi no lo sabía, ¿sabes? Bueno, vamos a ver qué ocurre en el día de hoy ¿Y qué vemos? Mira, ya vemos ahí a... Vemos la injusticia hecha realidad Porque, tío, o sea, nos han baiteado aquí flipante Pero es que ahora, o sea, ahora es... O sí o no O sea, realmente, o él se pone con 21 Y yo con 20 Y tú con... ¡Uy! Nos quedaríamos... Madre mía, qué desastre, ¿eh? Es un desastre, o sea, lo que nos han hecho es un desastre, gente Nos han engañado A mí me han engañado por tres Claro, como me he perdido dos jornadas Vengo aquí... De tolai, ¿sabes? Bueno, vamos a ver qué ocurre De momento... Puede pasar cualquier cosa Veis a Toten y decís Oye, Toten es Toten Tiene que ganar Pero no está la cosa tan clara, ¿no? Entonces... Vamos a ver qué ocurre Porque... Podría pasar cualquier cosa, ¿eh? Creo que el caster que... Que hay... El que lleva dos es nuevo No, no Ha fallado todas Menos dos Es malísimo Lo que hay, o sea O sea... Ahora que... ¿Cómo que es eso de que es nuevo, no? Aquí no hay nadie nuevo En fin, soba 8 bit por parte de los ponis Bueno, pues ahí tenemos el 8 bit Y... No, no O sea, sí que es nuevo Que no es nuevo Que no es nuevo Que es malísimo Y punto No pasa nada Se puede ser malo, ¿no? Sí Se está permitido ser malo Claro Bonny, que vuelva a aparecer ¡Ojo! Eso me gusta Porque podría poner a Replitote por delante Ya que es un brawler Que está dando victorias En los atracos Pero de forma brutal Vamos a ver con qué lo acompaña Bueno, pues sí Vamos a ver Porque, bueno Bonny ya sabemos el tipo de brawler que es El 8 bit en el centro en este mapa Es brutal La bell está baneada, ¿no? Es que fíjate que me gusta a mí mucho bell Contra... Contra 8 bit Capaz que todavía Luego Replitote pueda pillarla Pero bueno Tiene que picar a uno Va a ser Otis Que bueno, viene bien para silenciar En defensa Y ahora doble pick por parte de los ponis Y Otis que desde el mundial Es un brawler muy utilizado Está claramente fuerte Así que, bueno Pues probablemente de Bastante al conjunto De Replitote ¡Ojo! ¡Chester y Carl! ¡Uy! ¿Este era aquí? No, no Sí Ni idea Ahora lo veremos Parece que sí, ¿no? Parece que sí Bueno, pues Lo vamos a ver Y en esta ocasión Sí que va a ser En un partido muy empatado Yo creo Y vamos a poder verlo Pues al menos Hacer alguna jugada Que nos pueda decir Si realmente este bicho Está fuerte O no Bueno, pues Último pick por parte de Replitote Vamos a ver si buscan algo Para romper De momento los ponis No lo tienen El Brock no va a ser El Grif tampoco Así que no No van a romper Van a aprovechar Que no se pueden romper los muros Para poner un mortero Soba No me parece mal No, a ver Chester puede romper Claro, puede romper Chester Si, tiene la suerte De conseguir la super Pero claro Es muy random todo No, pero tienes el gadget O sea, ahora mismo El gadget De selección de ultis Sí, pero Sí, es un poco random La verdad No, ya no es solo eso Es que por ejemplo Te sale la super de Stu ¿Me dices tú Que la vas a cambiar? Ya, es la mejor Pues no Y luego te sale la de curación Te la cambias Y te sale la de las palomitas No sé cómo se llama Pues mala suerte que tú Tuviste Entre pitos y flautas Ya se acabó la partida Loco Eso es verdad Claro Vamos a ver Veremos a ver Qué es lo que pasa Bueno, la partida Que comienza Es el Chester Que vamos a estar Muy pendientes a él En esa línea Derecha Maru Yo es que No sé si lo veo Lo de Chester Te lo digo de verdad No tiene tanto rango ¿Verdad? No tiene tanto rango Y además Cuando es letal Que es con las cuatro balas Pues a ver En defensa y en ataque Fantástico Pero ahora mismo Pues no No le ubico La verdad De momento vemos que Gast hace una jugada Brutal y secuela Le empieza a hacer un poquito De daño a caja Lo cual siempre es bueno Ponerse por delante Y ahora pues vamos a ver Si Maru Pues con ese mortero Ese mortero termina De tarjetear a la caja ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno pues Filipo Veíamos que terminaba Utilizando mal La super de stun No stuneaba a Maru Vamos a ver Que ocurre Filipo Que se queda Poquita vida Y objeto Que se lanza Ahí ya tenemos a Joker Si ahí empieza a hacer daño a caja Tiene que reducir distancia Lo sabe el equipo De OTP Replitoten Que de momento Está por encima Soa Pero la sensación Es de que en cualquier momento Esto se cambia Pues ese 8-bit Que ahora se intentaba Hacer un poquito de daño Y terminaba cayendo Ojo Porque llega Filipo Quiere cargar esa super Tan necesaria Para empezar a romper un poquito Gas Con super preparada Y en cualquier momento Puede intentar tirar Se quedan 23 segundos Allá va Gas Bueno pues Gas Que se tira De momento Empieza a darle un poquito A la caja Viene el 8-bit Eso pega mucho Soba La ventaja Sigue siendo por parte de TTM Se lo van a llevar Pues sí Se lo van a llevar 7 segundos Se son 68 a 44 Ojo cuidado Cuatro segundos Que llega el 8-bit Eso pega mucho Le pega Uy Me puso muy nervioso Soba Te lo digo de una Pues De momento 1-0 En el marcador Para Toten El cual sí Viene de una mala racha Pero Contra los Ponies Lo mismo Pues no lo sé De momento Van ganando Tampoco es que Hayan metido Tremenda paliza Eso es cierto Eso es totalmente Cierto Vamos a ver Qué ocurre Porque la partida Que comienza Joker Que ya está llegando Está impactando Ojito Que ese 8-bit Se quedaba muy atrasado Y está permitiendo Cosas Que luego Pueden pasar factura Bueno pues De momento Todo abierto Joker Que le da Un ligero toque A la caja Del 6% Maru Que tiene que ciclar La super Y lo sabe Filipo Que empieza a avanzar Un poquito Líneas en la derecha No sé si llega a la caja Diría que no Ni de coña Y que se queda muy tocado ahora Soba Bueno pues ahí viene Ojo Que quedan 2 jugadores Con vida No 3 jugadores con vida Para llegar a caja Ese Carl Que se ha colado Y eso puede ser Un auténtico infierno Bueno vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a ver como reacciona Reply Porque tiene que sacar Alcal Haciéndole el 2 para 1 Ahí está Le han hecho el 2 para 1 Aunque no se haya producido Se ha producido realmente En el juego de fichas Táctico Y en cualquier caso Pues la OTP Queda en el centro Fíjate El 8-bit Que le pega un poquito La caja Lo terminan defendiendo Y está salvando Reply Poco a poco Una situación Que no era fácil Filipo no está usando Bien los stunts No te gusta Mira que tenía la Penny Enfrente Muy pendiente Y no lo está usando bien Ojo el regoce Por parte de Maru Hacia baño En caja Bueno pues 72 a 84 Soba Todo abierto Pues si efectivamente Esa torretita Puede hacer muchísimo daño Por parte de Maru Esa torreta Que puede llegar El mortero Vamos a ver 72 a 75 Joker que está sufriendo Contra Filipo Pero bueno Creo que Filipo Ojo Filipo tiene super Vamos a ver Vamos a ver La de cura Uy Nada No nos ha gustado No nos ha gustado La verdad Nos ha dejado un poco así Soba 72 a 74 La partida está en un puño Y quedan 30 segundos El que llega y revienta esto Pues si Mira se lanza la Bonnie Que eso puede ser un arma de doble filo Porque va a hacer daño Pero se queda su equipo Con un jugador menos Ese es el problema Si te lanzas Te pones por delante Pero a ver la que te viene ahora Como la solventas Bien Mauri Silenciando Pero es que fíjate Está un 3 Es un boomerang de gas Es un boomerang Le va a dar Le va a dar Le va a dar Le va a dar Uy defendido 3% Llega Filipo Se tiene que poner Le va a tirar la super No llega Llega el 8 bit No le da No le están dando Llega el 8 bit 4 segundos Le va a pegar la Rafa Le da Le da Ojo pero se ha tirado también Un jugador de repl 39 Ha ganado OTP Ha ganado OTP Es que sabes que pasa Que ahí lo que ha hecho El jugador de repl Es decir Vale si tú me vienes a la caja Yo me tiro también Pero claro Es que no me El 8 bit Pegar El puñetero error Y ya no solo lo que pega Sino que ya estaba ahí Me refiero Tú todavía tienes que ir No tiene que viajar Claro Claro Si tiras la super Y llegas muy rápido Pero es que ya está ahí Ya 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 Ha jugado mal las cartas Repli yo creo En esta partida Bueno Por lo menos lo intento Vamos a ver Si ahora es El equipo OTP El que se tira por delante Porque fíjate yo Que es lo que está sufriendo Madre mía Alex Que lo está haciendo genial Bueno Buena kill Y empieza ahora OTP Un poquito mejor Bueno pues OTP que empieza mejor Así que vamos a ver Que es lo que ocurre De momento se tira gas Línea izquierda También ventajosa Por parte de OTP Que tiene todas las líneas cogidas Pone la torreta al 8 bit Se va a tirar la boni Van a tener que ir a defenderla Porque si no Eso va a pegar mucho Y de hecho Está pegando eh O sea Le ha quitado un 19 Eso va Si vamos a ver Alex Que Bueno Hace un poquito de daño En caja Se quedaba con vida Por suerte Muy poca vida Pero suficiente Para No terminar cayendo Filipo Que sobrevive No sabemos como Pero lo hace 40 de vida Y que va a hacer Que va a hacer ahora O sea Es mucho daño El que puede hacer OTP Quiero decir Ahí está Ahí está Y ahí está el daño ¿No? Por lo cual Fíjate Soba Aunque con las dudas De la composición de OTP Es que claro Cuando llegan Hacen mucho daño ellos Y sin embargo A Reply les cuesta A un mundo llegar Consolidarse Y hacer daño Van haciendo como Miguita Miguita ¿No? Aún así Yo diría Que el Chester Dudoso Sobre todo Para este mapa No quiero decir El problema está muy fuerte Lo sabemos todos Pero en este mapa Tal vez No era Necesario Forzarlo ¿No? Bueno pues Un minuto Para la finalización De la partida Soba De momento 20% Por parte OTP Y claro Como no se puede romper El muro De la parte derecha De Reply Pues tienen que salir De ahí Porque ahora mismo La zona El centro Lo tiene un poquito Mejor OTP Bueno lo tienen parecido En verdad Ahora Joker Que avanza líneas Vamos a ver Cómo se tira Porque Soba Ya hemos visto Que el tirarse No siempre es bueno Ahora para mí Hace lo mejor Porque van ganando Un poquito líneas Quedan 30 segundos El mortero está puesto Y se lo puede llevar Reply todavía Uy Gas se tira ahí Uy Gas que va a terminar Cayendo otra torretita Y Filipo se muere Fíjate Fíjate Cómo está jugando Reply Que está ganando Todas las líneas Y aún así Le está costando Un poquito Ahora sí que parece Que se van a poner Por delante Quedan 11 segundos Tienen que seguir Aguantando las líneas Porque si no Se les va No esto ya Ahora sí que está cerrado Soba Si yo creo que Que aquí Mal por OTP 50-40 Primer set Que se viene Para Toten Ojo Ha costado Aquí se puede liar Si realmente Se lo ha llevado Reply Pero tampoco Es que haya sido Muy superior En verdad No Y yo A ver Voy a decir una cosa Que no sé si es Totalmente así Vamos a ver si lo veis igual OTP Os da la sensación De que ha jugado Como con medio Brawler menos Ya que sinceramente Chester Para mi gusto No ha funcionado En lo absoluto Penny le decía Toten lo reventaba A ver yo por una parte Te doy la razón Pero es que para mí También por parte De Reply El combo no era bueno Tampoco Porque es que A ver Eso de De llevar Brawler Que no son hard DPS No es un 8 bit Nadie pega mucho No rompes tu parte De la No rompes tu muro Por lo cual Te cuesta Incluso hasta salir Yo lo que creo Es que Chester Ha sido mejor De lo que creemos Por un motivo Que no se ve Y es que Si realmente El muro derecho Lo hubieran podido romper Ya está Chester no vale para nada Pero como Como ese Como ese Brawler Que va a la derecha Tiene que ir por el centro Ahí es cuando Chester se te puede acercar Y te puede Reventar la cabeza ¿No? Como Reply lo sabe Pues no salían Entonces claro Chester no ha hecho nada En verdad Pero porque tampoco Reply ha facilitado Esa tarea Es complicado No te sé decir Pero para mí Ninguno de los dos combos Me ha gustado La verdad Ninguno de los dos Bueno pues Vamos a ver ahora En Ballon Brawl Si se piquea un poquito mejor Cual de los dos equipos Porque si ya Se lleva esto Totem La verdad que se pondría Con un 2 a 0 En el El día de hoy Así que bueno Vamos a ver Todo lo que sea Para que Panda No quede líder hoy Soba Si hace falta Sumamos tus puntos Y los míos Mira Ahora han baneado A Chester Mira Painjole punt Chester baneado Así que bueno No se va a poder jugar Los ponéis que Empiezan con Max Bueno pues Veamos que ocurre Creo que ha pasado Kiwi por el chat A pedir perdón No tienes que pedir perdón ¿Perdón por qué? Por lo que ahí Perdió puntos Dice Klaus no ha podido jugar O sea Vas a pedir perdón Él te pierde puntos Y yo Y yo Que me ha adelantado El Panda En las predicciones ¿Qué? No pasa nada bro No te rayes Bueno pues Vamos a ver Por qué Aparece por parte De OTP Max Y el repleto Que sigue con Los combos Del mundial ¿No? Ese Otis Esa Lola Es que no están Entrenándolo Bueno Me lo he inventado Lo de que no están Entrenando No tengo ni puñetera Idea Vamos Lo he dicho por decir Pero Bueno Se viene el turno De OTP Bonnie Y para cerrar Ese Cal Bueno Si te fijas Soba Esto parece que Estamos viendo Un partido De hace dos meses Es que no hay Nada nuevo Pero nada 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 Lo único Bueno sí Claro Han baneado Han baneado Lo más fuerte Vamos a ver Cómo responde El repleto Con ese último pick Podrían sacar Incluso un tanque Un bazo O algo Pero no Es una colette Para hacer Counter Literal Estoy viendo Un partido De hace dos meses Tal cual Tal cual Pero bueno No por eso Tiene que ser Menos divertido Lógicamente Bueno pues Vamos a ver Que comience Fíjate que Lola puede funcionar Tanto Lola Como Colette Puede hacer mucho daño A esa Bonnie A ese Cal Cuidado Porque llevan Muy buena composición El conjunto Del repleto Sobre todo Para jugar Contra el de OTP Es un poco así Bueno pues Comienza el espectáculo Soba De momento La pelota Que continúa En el centro del campo Como es normal Solo llevamos 10 segundos De partida Y la presión Que es favorable A repleto Cuidado Porque esto es ocasión De peligro De hecho Si Mauri Hubiera dado Esa bola Bien Que bueno No se si la ha dado Mal Pero yo no la hubiera Puesto ahí Yo creo que Yo que podría haber Marcado No lo se Bueno pues Vamos a ver De momento Filipe Autopase super No lo ha hecho O sea En plan No era autopase Quiero decir Tiras a portería Y instantáneo Tiras la super No Si Yo creo que hubiera sido Gol Pero bueno Ya van dos goles Que creo que Replay podría haber metido Que luego igual no Pero yo creo que si Filipe se lanza Hacia adelante Se lanza Bueno Vamos a ver Joker que bien Ha contestado Si yo creo que también Error de gas Porque realmente Lo que ha hecho Joker Tampoco es que sea La jugada del siglo En plan Tienes la super Si se te tiran Te tiras Es medio evidente Por lo cual Bueno En cualquier caso Llevamos un minuto De partida Y esto va Empate Si no Me he empatado Todos He tirado A Joker Ahora si Yo voy a bajar Jokers Que sigue Hacia adelante Creo que es el Counter de todos Y fíjate Lo bien que lo va a hacer Durante toda la partida Filipo Se queda como Última oza Del equipo No entran De OTP ¿Cómo? Estas cosas Que me cuesta Entenderlas Porque Yo creo que Replay podría haber Marcado ya dos goles Y ahora Casi que te digo Que igual hasta otro O sea Tenía una superioridad Brutal Y no la han aprovechado Por lo cual Filipo Que se tira Sabe que ahora La situación es complicado Maru Que no puede Coger la bola Ahora si que Ha estado un poco Más difícil Y en cualquier caso Pues OTP Que lo está pasando mal Pero que está aguantando Y ya sabemos Que cuando uno aguanta mucho A veces luego pasan cosas Pues si Vamos a ver Joker Que está recibiendo Un poco de daño Por parte de Gas Pero la presión Es muy fuerte Por parte de Totten Desde que ha empezado Hasta que está terminando Ojo Que Gas Se tira hacia adelante Tiene que despejar Con Super Esa Colette De Joker Bueno pues Vamos a ver Porque parecía Que OTP Resurgía de las cenizas 20 segundos Para la finalización De la partida Repli Que no ha sabido Aprovechar Sus jugadas Más exitosas Que las ha tenido Y que ahora Pues se va Se va a cambiar La partida Soma Porque se van los muros Y yo no sé Quien cobra la ventaja Tengo mis dudas Porque lo veo Muy parejo Si hay mucho rango Por parte de ambos equipos Vamos a ver Porque Mauri Ahora tiene la Super A Gas Que la ha esquivado Pero termina cayendo Mauri Esto va a ser gol De Totten ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí Superioridad Va a chutar Maru Ahí está No arriesgan Lo hacen cuando realmente Lo tienen claro Gol por parte de Repli Yo creo Les ha costado marcar Más de lo que La lógica Me dice que debería Pues sí La verdad Que les ha costado Demasiado Pero la presión Ha sido total Y constante Por parte De Totten En este partido Bueno pues vamos a ver Que es lo que ocurre De momento Ahora parece Que quiere Presionar Mira este gol Gol por parte de OTP Iba a decir Parece que quiere Presionar mejor OTP Un poco más Y no, no Barridita Soba 0-1 Y ahora Repli Tiene que espabilar Porque no le vale Llegar al tiempo de descuento Perdería Pues vamos a ver Porque ojo Sale con velocidad Gas Que la pasa hacia adelante Fili Porque recoge la bola Y para Nadie ha podido parar eso No lo sé No lo sé Pero son los tres vivos En el área Soba Que acaba de pasar Pues yo No lo sé O sea Hemos visto Como otro partido En otro Universo Totalmente diferente Al partido anterior Vale, vale Pues nada Vamos a ver ahora En que universo estamos Si en el de Repli O en el de OTP Porque O sea Viendo la parte anterior Que ha sido un monólogo de Repli Pues cuesta entender ¿No? La paliza que le acaba de meter OTP Así que vamos a ver Que es lo que ocurre Cuidado Porque se viene de nuevo La presión de OTP Pero bueno No ha visto el gol Guau Pero que pasa aquí Y muy bonito Por parte de Gas Que ha hecho el pase Y no ha sido un autopase Ha sido un Me paso la bola Pero aparte voy y mato a uno Por cierto Jugador Alec Que es de Navi Ahora está en OTP Por lo cual Otra cosa Que no sabía yo O sea Que vamos Día De desinformación No claro Pero a mi cuando me dicen Que haga las predicciones Que haga las predicciones De qué Si no conozco a los equipos Claro En fin Gente Que estas predicciones Son un poco febles Os lo digo de una Vamos a ver Que es lo que ocurre Bueno Ahora parece que Repli Un poquito más de chichilla Pero no entran ¿Ves? O sea En plan Sé que viene labor Y sé que es complicado Pero leche Si no lo intentas Seguro que no lo marcas Yo que sé Vamos a ver Porque Joker Te van perdiendo A lanzar Ojo Dios Madre mía Ha habido como Muchas cosas ahí ¿No? Y mira el gol Madre mía A la esquinita Qué bonito Madre mía Escúchame Lo que te cuento La empanada Que saca Defensiva En las dos partidas No, no Brutal O sea El último gol La verdad Yo nunca lo Nunca he pido nada De esto Pero la verdad Que podría La Kesso Cup Ponerlo como jugada Más segura Ha sido un jugadón Brutal Con un disparo Que muchas veces A ver No es tan difícil La punta Y demás Pero ha apuntado Muy rápido Ha sido un buen gol 1 a 1 El marcador Y este va a ser El partido Que no nos va a permitir Terminar tan rápido Porque creo que tenemos Tanto tensión Como Gameplay bonito Para aguantar Para aguantar Hasta un cuarto Quinto set Bueno Cuarto ya seguro Yo pienso lo mismo No, cuarto fijo 100% Ahora vamos a ver Si llegamos al quinto Que por cierto Eso va Que pocas veces Estamos llegando Bueno, no sé Si el otro día Tú llegarías Algún día En algún partido Al quinto set El otro día Se alargó un poquito ¿Sí? Ah, sí Creo que al quinto No tanto Pero estuvo larguito ¿Sí? Pues vamos a ver Hoy largo largo No va a ser Porque quedan Como mucho Tres sets Hoy nada Mira lo que dice aquí Uno dice Esto es la secret cast Todo el mundo Se guarda cosas No, no Literal O sea Yo voy a montar Un follón ahora No, me iré a cenar La verdad Vamos allá ¿Viste la arca de Soba? Sí Y Chester y Buster De nuevo Paneados O sea que sí Sin mucha historia Yo 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 te digo una cosa Soba Hemos visto hoy tres veces a Chester Y ninguna de las tres Me ha aparecido nada En el otro mundo La verdad que no O sea Realmente Alguna jugada en solitario Hemos visto en algún momento Sí Pero eso también Te lo hace cualquier otro brawler O sea Una jugada puntual Tal vez Tal vez O sea En este tipo de mapas Donde sí Y lo hemos visto en mapas Donde tampoco era muy llamado A jugarlo Y lo han forzado No lo sé Habrá que verlo Y a lo largo de las jornadas Entenderemos un poco más La La jugabilidad De ese brawler De momento Max Para Repli Totten Acompañado de OTP Nada Repli está Max y Otis Para todo Max y Otis Para todo Bueno pues Max y Otis Para todo Cal Cal Por parte De OTP Y es lo que digo Estamos como viajando Al pasado ¿No? En algunos momentos Porque estamos viendo Combos muy De antaño Pues sí La verdad Lo más moderno Otis La verdad Que sí Vamos a ver Cómo responde OTP Porque Claro Ya tienes a Max Velocidad El silencio De Otis Yo Y fíjate Que han baneado A Griff Que no se está usando No se está usando Y lo han baneado Es cierto que En este mapa Precisamente Igual va bien Pero también También el roof Va muy bien aquí No No está piqueado No pero el roof Está Está baneado Está baneado Y Bueno Un spy Va Venga vale 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 Te puede sorprender Ahora Repli Totten Con algo Como un Nash O algo así Yo creo que no No porque Tienes a Spike Enfrente Tienes al Carl Tienes a Lola Por lo tanto Tal vez Vel Tampoco se está viendo Yo vel Aquí la sacaría Bastante Con bastante Frescura Pero no Yo creo que va a caer Oh Tómalo Venga Escúchame Yo lo he visto En algunas scrims Y se usa Con el gadget De poner césped En el centro Y te montas ahí Como un chiringuito Que además Como Como OTP No tiene nada Para romper Pues se va a quedar Todo el partido Si 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 Y tiene su punto Va a funcionar Eso Va a funcionar Esa mierda Ya lo verás Yo creo que si Que Repli Totten Aquí va a tener Una baza Muy interesante A ver lo que es Baza en Cantabria Que Retrete En serio Si si Aquí al retrete Si le llama baza Pero bueno Quería hablar Dar un poco De cultura cantabra En fin Soba Comienza el espectáculo Y fíjate Como ya empieza A poner los muros Mira yo lo he visto Que los ponía por el centro En este caso Pues se va a montar su chiringuito Pero chiringuito bien montado Porque ahora te pone otro ahí Y fíjate Bueno realmente no me gusta mucho Donde lo has colocado los césped La verdad que no Porque te ven Ah bueno si Porque espérate Que los rosas césped Es que me lío Es que claro Ah es verdad O sea Sabía que lo de la derecha rosa Era césped Pero como que pensaba Que lo de abajo No estaba unido ¿Sabes? Si si No 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 Yo también lo estaba viendo De esa manera Ha sido un poco locura Error visual Yo diría Mira fíjate Por donde se puede pasear la rosa Es imposible Que sepas donde está Aunque es cierto Que Repli Está gestionando bien las gemas La rosa de momento No está funcionando En verdad No La verdad que de momento Como jardinera Un 10 Mira están pillando Todo el rato Madre mía Es lo que te digo Como jardinera Un 10 Pero luego ya Como Brawler Le vamos a poner Un 5 pillado Pues vamos a ver Vamos a ver Si realmente es capaz De colocarse en una posición Yo ya te digo Yo en Scrims lo he visto Lo ponía en el centro Y me parece mucho más interesante Que donde lo ha puesto Pero bueno Si OTP OTP Ha noqueado a rosa O sea Literalmente la rosa No ha hecho ni mierda Nada Encima de todo Lleva bastante Counter de tanques Así que lo ha sabido utilizar Ojo 5 segunditos Que nos quedan Para ver Que OTP Se suma a esta victoria En atrapaje más Bueno pues Se pone el partido interesante Porque del inicio Bueno El primer se le ganaron Pero tampoco aplastando O sea Realmente tuvieron Bastantes dificultades Ahora que lleva Tres partidas seguidas Ganadas Más OTP Tiene que espabilar Repli Soba Porque además Se pone con otra derrota Se pone de los últimos Eh Bueno El tótem Está muy muy fuera En esta Queso cap Vamos a ver Que ocurre Porque en este caso En este caso Maru de nuevo Si Está poniendo Esas plantas Esa zona Pero igualmente Está recibiendo Muchísimo daño Vamos a ver Mauri Por esa izquierda Por esa línea izquierda Ojito Porque también podría caer Superioridad de vuelta Por parte de OTP Que parece Que se va a llevar El atrapaje más Bueno pues Vamos a ver Que es lo que ocurre De momento La ventaja En gameplay Está siendo favorable A OTP O esa es la sensación Que nos da Vamos a ver Si Maru es capaz De hacer algo Soba Que realmente Pues permita Poner en serio Esa purosa OTP Sabemos que si la rosa Se cuela Lo puede hacer muy bien Y fíjate Ahora va a matar al Kal Pero termina muriendo Y tampoco le saca a Lue ¿No? Porque encima Al Kal Estaba ya tocado De per se Pues si Vamos a ver Pero Joker Oye Sigue sumando Gemitas Viene Maru Con esa ultimate De Max Para llegar un poquito Más rápido Joker Que lleva ya 6 gemitas En su poder Son muchas 4 o 6 Esa es la Diferencia Que se lleva 5 a 6 ahora Bueno pues 6 a 5 Bueno la rosa Bastante tocada Y además silenciada Termina muriendo Gas que se va a tirar Soba Soy yo O le está pillando El punto al combo TTM Si 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 Totten que empieza A llevarse El pato Al agua Vamos a ver Esa gemita En el suelo Va a sumar 8 a Joker Mucha mucha Diferencia ya En esas gemitas Parece que efectivamente Como bien dices OTP Ya Cuidado Joker Que se está metiendo En un jardín Veía a Felipe Con la super Maru Que tiene que ir A proteger Termina muriendo Pero por lo menos Cuidado Maori Ahora que se muere Queda una gema Se va a tirar De gadget Joker Madre mía Que librada Y que apurada Por parte de Repli Que si quiere llevar La partida Soba Y bueno Yo creo que se la va a llevar La pregunta ahora es ¿Quién gana La tercera? No Muy empatada La partida En el día de hoy Ojito Tres segundos No va a dar tiempo Para nada Gas Que se quedaba Medio camino Para llegar A esa batalla Que tenía que luchar A esos últimos momentos Pues Uno a uno Muy empatado El partido En cuanto a Set En cuanto a La atrapajemas En cuanto a todo Si La verdad que Todo está bastante empatado Así que ahora mismo El partido le puede ganar Cualquiera de los dos equipos Ahí vemos a Maru Que empieza a colocar Su correspondiente Campamento Ahora está escondido Nadie sabe dónde está Se desvela Pero coge el lado izquierdo Viene Joker A ayudar un poquito Porque la Lola También se está escorrando Hacia allá Joker Que sigue recogiendo gemas Maru Que empieza a pasarlo mal Vamos a ver Si se cambia de línea O solo está haciendo el trolling Maru Que se cuela Uy Le pillaron Le pillan siempre Siempre le pillan Pero es como una partida diferente Ahora se han cambiado líneas Ahora Rosa está por la izquierda Vamos a ver Porque Joker está recibiendo Muchísimo daño Que podría caer en cualquier momento Ahí lo tienes Bueno Las gemas que van a quedar En el suelo Y fíjate Maru Que quiere recuperar el centro Pues que difícil es Velocidad de Joker Mauri Línea derecha Que está teniendo Muchas dificultades También Soba Está sufriendo Mucho repli Pues sí De nuevo sufriendo Repli Totten Como la primera partida Vamos a ver Si esto continúa Siendo así OTP Se podría poner Por delante En la partida Joker Que termina cayendo Filipo Que la puede agarrar Nueve gemas Va a coger la décima ya Es cierto que no puede morir Nadie de OTP Nadie Absolutamente nadie Pero Tienen la defensa bien planteada Vamos a ver Joker Con velocidad Maru Que tiene que entrar Hasta el final No sé si va a haber reseteo Puede haberle De momento está complicado Tres segundos Se acaba el tiempo Dos Joker que se tira de gadget Nada Esto es partida Para OTP Eso va Que se pone Uno a dos En el marcador Tanto como yo pensaba No pero Creo que no No le han sacado valor Tanto porque Estaba la Lola Que hace mucho daño En el centro Carl Que le sabía Mantener la distancia Ya que tiene un básico Muy ancho También la ves Donde se encuentra Y luego el Spike Que la ha destrozado En el caso de pillarla Ya pero Es a lo que te arriesgas Por eso Rosa No está en el meta Porque Un equipo profesional Te la sabe parar Pero si que es cierto Que aquí en Crystal Yo la había visto En screens Y me había gustado La verdad es que No lo ha jugado Como yo lo he visto Pero bueno Tampoco es que Crea que sea Por eso El que hayan perdido Si lo hubieran jugado De otra manera También probablemente Hubieran perdido Por lo cual Soba Nos vamos al caza Se pone OTP Por delante Ahora Es decir Hasta ahora iba Reply Ahora se pone OTP Madre mía Si que está mal Reply Porque realmente El Reply que yo conocía Esto se lo hubiera ventilado Facilito Si Yo no sé Si es eso Que ahora mismo No se encuentra No se encuentra en un momento De especial concentración Algo tiene que estar ocurriendo Porque Bueno pues Este Totem La verdad Manteniendo a los jugadores Y todo Pues o están de vacaciones O están de vacaciones O están de descanso O con el chip cambiando Yo creo que no están entrenando Simplemente se están presentando A la Queso Cup Porque es Un compromiso Yo diría Bueno pues Vamos a ver Que ocurre En el caza estelar Recordamos que Si se lo lleva OTP Pues terminaría la partida Si si se lo lleva OTP Esto saca Vamos a ver Que es lo que ocurre Otra derrota más Para Reply Es que Voy a mirarlo Pero A ver Si Reply Si Reply Pierde Se va a poner 1-5 Soba Es brutal Es brutal O sea Se va a poner Octavo Y solo por detrás Va a tener a Panafresh Que tiene las mismas derrotas Y a la cancha Peleona Es muy de locos Es Es una situación Muy Muy Eh Pues eso Negativa Para este equipo Vamos a ver Reply Totten OTP Y sale con Ojo Buster Buster es uno de los brawlers Más chetos Aquí va muy bien Actualmente Si Pregunta Raimundo ¿Te vemos otra vez antes de Navidad? Eh No 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 porque el sábado Estaré Con los asuntos de la familia Y mañana Pues probablemente Tenga que aprovechar Para hacer compras Y demás De hecho Hoy he estado grabando Muchos vídeos Para olvidarme de todo Hasta el lunes Así que Eh Chester por parte de Reply Soba Bueno Eh Chester contra Buster Yo Si tengo que elegir Entre uno de esos dos brawlers Fuerte A Buster Chester está fuerte Si Pero es que Buster está Horriblemente fuerte A pesar De recibir ya creo que dos Eh Nerf O sea que imagínate Como salió ese bicho Pues si La verdad es que Fue bastante Locos Sprout por parte OTP Y queda un pic Soba Como Es que yo ahora mismo Veo esto muy bien para OTP Pero claro No se que opinas tu Dependiendo lo que se pueda poner Reply Claro es que Sprout Que normalmente se ganeaba Hoy mira Bueno Oye esto es un combazo Por parte de los dos En plan Esto es picante Eso es Eso es Ambos han sacado Un combo brutal Que podría ganar Cualquier partida Vamos a ver que ocurre Porque esto no está decidido En ningún momento El gameplay está servido Bueno vamos a verlo ¿No? Tengo bastante interés Porque claro Estamos viendo A Chester y Dark Juntos Con un Otis Que silencia muy bien Luego por parte de OTP Algo más Común Teniendo en cuenta Que es común Porque nos adaptamos rápido Porque Buster es nuevo Soba Y comienza el espectáculo Vamos a ver como lo plantea Cada uno Vamos a ver realmente El potencial de Chester Que yo creo que aquí Si que puede funcionar bien Soba No en otros mapas Que le he visto Y yo creo que no era para tanto Gaz que tiraba de gadget Terminaba matando Al Brawler rival Tiraba rápidamente el escudo Para protegerse de Joker Y fíjate Todos a por él Todos a por Joker Ahora de ahí no sale vivo Punto Ya está No hay más Es el problema Que llevan una composición De jugar muy juntos Ojo el Darryl Que está haciéndolo Increíble 75 eh Uy si se va vivo De ahí es mi padre Pero no No se va vivo 6 a 7 El marcador Gaz que se tira de super Comienza a replegar A la defensa Porque sabe que si muere La lía Y tocha Además Bueno pues Dejan a Joker Encerrado Vamos a ver si son capaces Ese es el Darryl Que se lanza Uf es muy yolo eh Uf 6-6 Se lleva una kill Se va a escapar Bueno Bueno 9 a 10 eh La partida está en un puño Y esto es un Chester vs Buster Gente Delibro 11 11 no 11-10 Son combazos eh Lo que estamos viendo aquí Es un auténtico partidazo Joker que viene Ojo que se puede caer En cualquier momento Mauri que está presionando Tiene la super Puede silenciar Ojo Esa Esa separación Que acaba de hacer Es muy buena eh Va ganando repli eh Por lo cual Esotepel Que tiene que entrar A base de geas De poco O como les de la gana O con muros de sprow Dividiendo A los enemigos Tiene que entrar Sea como sea Tiene tiempo todavía Pero son los que tienen el problema O sea el Darryl No se va a tirar Gente De momento No tiene la necesidad Mauri tiene la super Puede silenciar Al combo rival No lo tiene tan fácil OTP Pero a la vez Es fácil que lo consiga Es muy relativo Pues vamos a ver Porque ojo Ha encerrado a Joker Joker no tiene forma De salir de esa zona El silencio Poco a poco Que podría caer En cualquier momento Ojo Gas que está intentando Ayudar a su compañero No va a poder Se lo lleva Ojo Maru no sale de ahí vivo eh Maru no sale Ojo si salió vivo Madre mía Es mi padre Increíble Y silenciado Gas Increíble final De partida Que me ha puesto ¿Sabes lo que pasa? Que el Darryl se ha tirado Cuando realmente No hacía falta Pero era Porque tenía Eh Tenían a su compañero Arrinconado El Sprout El Chester estaba Arrinconado Contra el Sprout Por lo cual Daba por hecho Que el Chester Iba a morir Y que se iba a tener Que tirar Así que se anticipó Y a partir de ahí Pues una sacada brutal De momento En mi Chester Versus Buster Va ganando Darryl Efectivamente Vamos a ver Que ocurre Maru Que ahora Está jugando Por esa línea De cierta Fijaos Que el equipo De OTP Ahora juega Un poco Más separado Y solo van juntos El Poco Y ese Buster Bueno Y Joker Que ha tirado El Stump ¿No? Ahora Y no Ha servido Para nada O sea No Vale Vale Digo Es por concretarlo ¿No? Ha tirado La Super Stump Maru Que se tira Yo creo Que ha erradamente Pero mira Es que se saca Dos kills Lo del Darryl No tiene lógica Soba Vamos Cuidado Cuidado el muro Ahí Digo A ver si lo van a encerrar Y lo van a terminar Matando Cuatro a tres Ventaja por parte De Replitotten Y vamos a ver Que es lo que ocurre Pero es que está Súper tenso esto Está muy tenso Se puede decidir En cualquier momento Cuatro a tres En el marcador Vamos a ver Chester Y pasando De esa línea derecha Maru Que se ha quedado encerrado Se va a morir Maru Claro Lo han limpiado Arrasado Y a ver Chester Que hace ahí Porque se ha quedado dividido Pues Mauri también Otra batalla En esa zona Chester Que se queda solito Arriba Va a terminar cayendo Maru Que se lanza Uy Maru Yo creo que se ha tirado mal ¿No? ¿O qué hace? No, no, no Se muere Bueno, bueno 10 a 13 Soba Yo creo que Replitotten Está un poquito nervioso En plan Se han quedado divididos El Darly se ha tirado Dos veces a destiempo Tienen silencio de Mauri Por lo cual Lo tienen que lanzar Y ahí es cuando Mauri se tiene que lanzar Y Joker Aprovechar Para tirar una super Que vemos que la ha cambiado Ahora con el gadget Porque no le gustaría La que tenía Si hacen un buen combo Soba Se lo limpia Pero tiene que ser perfecto Ahí está Ahí están los tres con super Se va a venir el combo Se tira Mauri Se lo limpian todo Se lo limpian todo Bueno, todo no Pero no hace falta Se han limpiado Lo que se tenían que limpiar Y han salido por pies Brutal Jugada por parte de Repli Quedan 8 segundos Chester puede morir No habría problema Por lo cual Esto se va a acabar aquí Soba Y bueno Lo ha hecho bien Repli Al final Muy bonito Además Partidaza Bonita Bonita De las Yo creo De las más bonitas Del competitivo Este es el competitivo Que a mí me gusta ver Es el competitivo Que a mí me gusta Proporcionar En una competición Como esta Esto es una locura Esta partida Una partida Que bonito Soba Me ha gustado muchísimo Realmente ver No solo Ver nuevos Brawlers Sino que se desbarajusta Todo Y te sale un Darryl Es cierto que también sale Un Otis Que es algo más común Pero que le da valor Porque sabes que silencia No sé qué El Spro Que sabes que con los muros Un partidazo O sea Un set brutal por mí 2-0 que ha ganado Repli Pero no creo que OTP Tampoco lo haya hecho mal Sino que ha estado ahí Tenso Me ha gustado Y además Hemos visto un Darryl Atropellar a 3 jugadores Al mismo tiempo Se ha sido brutal Porque se han visto Jugadas muy Muy interesantes Y muy divertidas Que al final Es lo que nos Nos trae aquí A ver este competitivo El caso es que Si se va a decidir Esta partida Este partido En este mismo momento Yo me encantaría Quedarme toda la noche así Pero nos vamos a ir A un último set Eso sí El último El quinto De este partido El primer día O sea El primer día El primer partido De hoy Que llegamos al Hot Zone Y de lo que va de competición O será también El primero Igual no sé Si el primero Poco sabido Poco 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 Vamos a ver Que ocurre Porque de momento En este Uy En este mapa va muy bien Low Pero claro Lo han baneado Y este también va muy bien Pero fíjate OTP saca poco Que sabe que aquí va bien Madre mía Empezamos Bastante duros En la jornada Samech Que ya sabemos Que hace mucho daño Y que se mantiene muy bien En el centro Vamos a ver como responde Todavía Replitote Porque le queda un pick Vale pues Pick por parte De Replis Ova Ya sabemos Que Samech Funciona muy bien Lo hemos visto Que ha entrado En el meta De nuevo No como en Lo diré No como en Caza Estelar Que eso se lo inventó Trevor Y parece que funciona Aquí en Rijon Files Si que ya lo habíamos visto Más veces Y con un más Pues ya ni te cuento Bueno pues Lo malo Es que puede aparecer Chester Con ese poco Pues a ver Como lo bajas No Va a ser complicado No Chester no Buster Perdón Chester puede aparecer o no Pero Buster es muy duro Te pone la pantallita Y junto al poco Pues es una manera De mantenerse en el centro Muy fuerte Vamos a ver Si realmente aparece Y podría ser Acompañado por cualquier Tipo de asesino Mira pues Aparece Chester Y dime que aparece Buster Madre mía Si te sacan al Buster Aquí te dejan ya loco A ver ese Buster ¿Te imaginas Chester y Buster Después de enfrentarse Cara a cara Ahora juntos En el mismo equipo? Pero es que tiene Toda la pinta Porque te metes en el centro Con el poco El Buster hace De soporte Con el En la pantalla Que de ahí No te saca nadie Y si no Que se lo ponga Reply Para continuar Con el versus Estaría guapísimo Me sirven las dos Venga Se lo ponga Reply Venga ya está Si 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 No se Que no se hagan Es que con la Mech No se yo Si van a optar Por algo más de control Tipo Crow O algo así Eso es Ah Está Crow Libre Crow que también Recordamos que está muy fuerte Por el G.R.S. Nuevo Creo que se llama Gear Mítico Que aparecía Y también hace muchísimo Muchísimo Más daño Es un 30% Creo por parte del veneno Si es el veneno Lo que le aumentan el daño Por lo cual Vamos a ver Vamos a ver Bueno va a ser Squig Claro es que Squig va muy bien En verdad aquí Nos han Nos han quitado Nos han quitado El versus Pero bueno Es que tiene todo sentido Pero otra vez Tenemos Dos composiciones Brutales Para darnos un espectáculo Como el de antes Vamos a ver Que ocurre Vamos a ver Si esto ya comienza Porque se lo puede llevar Cualquiera Ahora mismo Ya no hay partido Para nadie No hay favoritos No hay rachas No hay de nada Bueno pues ahí está Comienza el espectáculo Primer básico Por parte del Squig Que zoneaba Pues no Pensaba que había tirado Pero de momento no Por lo cual La Lola Sobadillo Que empieza a parmear Esos primeros porcentajes Vamos a ver Efectivamente Madre mía Como esquiva Lo está haciendo bastante bien Momento ahora Para Maru y Mauri Que van a entrar En el centro Ojito Joker Que ya se montaba En el cochecito En el Monster Track Y para adentro Vamos a ver Si entra Si efectivamente Están sumando 12 14 15 16 16 a 14% Ambos equipos Muy igualados Bueno por 16 a 18 La partida En la zona central Que se va relevando A cada ratito Pues lo domina Un equipo distinto Y eso pues lo que hace Es que la partida Se esté igualando Las líneas además También están bastante balanceadas 3 vs 3 ahora mismo La ventaja En el centro de campo Es por parte de OTP Que en este caso Se está alargando un poquito más Pero que en cualquier caso De momento No es nada importante De hecho ahora llega Joker Y puede ser el que recupere Que partida más bonita Nos están proporcionando Hoy estos dos equipos Ambos conjuntos Con todos sus integrantes Haciendo un gameplay brutal Vamos a ver Mauri Que se va a llevar la baja De Alex Que va a terminar cayendo Pero se releva Mira lo que ha aguantado TP dentro Ahora ya empieza a ser Una ventaja Bastante contundente Si los números Que ahora mismo Si que es Desbalancean un poco La situación Aunque es el turno De Totem Cuidado Porque se puede empatar Si ahora es el turno De Totem Vamos a ver realmente Si aguantan Hasta ese 74% O superior O si la OTP Es capaz de recuperar El centro rápido De momento Parece que no lo está Haciendo mal OTP Para intentar recuperar Aunque es cierto Que acaban de perder Un integrante Por lo cual Ya no se que decir Terzova 60-82 Momento de nuevo Para Totem Vamos a ver Si se empata La situación Ojo Que Mauri Lanzaba una super A nadie No se si estaba Simplemente Intentando desvelar A algún enemigo No lo encontraba Estos 80-84 Madre mía Que buena Como está la partida Buena super Por parte de Filipo Le tocó la suerte Porque le venía el pelo Yo creo esa super En ese momento 90% por parte de Reply Tiene que entrar 95% Por parte de OTP Perdón 98% Y esto se cierra Doble match point Para la OTP Soba Como ha cambiado El partido La verdad Que lo que creíamos Que iba a ser El partido De la jornada El partido anterior Yo creo que está siendo este Claramente No solo ya Por los equipos Sino También por el gameplay Que nos están regalando Vamos a ver Porque comienza de nuevo Esa Lola Que tiene los primeros momentos Ya que es un Brawler Que rápidamente Puede coger La zona central Aunque es Totem El que domina Los primeros segundos Bueno pues Vamos a ver Porque esto puede estar Muy cerquita De agotarse Aunque realmente La partida anterior Reply la ha hecho De menos a más Si es capaz De pillarle El timing Ese que le ha pillado La partida Desde un principio Pues oye Quizás La cosa se tense Y nos veamos A una partida adicional Bueno pues vamos a ver Que ocurre De momento Un 30 y pico por ciento Es demasiado Ya para el conjunto De Totem El cual ha aguantado En el centro demasiado Vamos a ver Gas Que no sabe ya Cómo mantenerse con vida No lo conseguía Ojo que cae 36 a 26 Parece que va a empatar Pero turno De nuevo Para Totem En cuestión de pocos segundos Va a entrar el equipo 36 a 37 Esto que sigue Tan tenso Como la partida anterior Filippo Que se tiraba de super En este caso La de Geal Cómo me gusta este brawler Tira ahora otra Palomitas Alex que sigue Controlando el centro Vamos a ver si Mauri es capaz De sacarlo La super Que no termina De ser demasiado importante Pero finaliza muriendo Alex Y ahora coge Centro Reply Esto es un toma y daca Si pero Max Está cumpliendo Un papelón En esa zona izquierda Vamos a ver Alex que tiene que llegar No llega Sino que cae Y ojo Momento para Totem De nuevo 60 y 70 ya 51 Empieza a ser interesante Ya la ventaja Esto está muy Si La brecha es grande Si si La brecha ya grande Es bastante significativa Vamos a ver ahora Porque Reply Parece que va a recuperar El centro del campo Pero Plan De que de ahí Ya no le sacan O si Bueno pues vamos a ver Porque se queda Joker Yo creo que se queda Con muy poquita vida Entran Vamos Mauro Tira de gadget No nos dejes Sin la última partida Leches Nada yo creo que entran 78 79 80 Ya es mucho 95 Por dios Entrar Que quiero ver la última Ahí se viene con velocidad Ahí se llega 96 97 98 29 Y esto suma Una partida Para Totem Sabes que pasa Que han entrado Con mucha calma Pero yo creo que es como Hay que ver Porque cuando entras De uno en uno A los YOLO Se te lía Soba Última partida Por una partida Del caza No hemos rellenado todo Es que creo que nunca He rellenado todo Todavía Nunca Bueno pues vamos a ver Hoy no va a ser ese día Pero si va a ser el día En el que llevamos Dos al menos Partidazas Dentro de todos los sets Que hemos jugado Ojo la presión es muy buena Por parte del conjunto De OTP La partida muy bien planteada Y a ver quien saca Alex De ese centro Joker Que necesita la super velocidad Ahora por parte de Maru Se viene al centro El porcentaje que empieza a sumar Casi un 30 Más de un 30 ya No no Cuidado El push que ha hecho OTP Ahora controlando Las tres líneas Además Es cierto que ahora parece Que puede ser el turno de Repli Pero claro No veo tan claro el push Por parte del equipo local Como el que ha tenido OTP Ahora Maru Que tira de velocidad Vamos a ver Filipe Filipe que se mete en el área anterior Tira de super Para curarse un poquito Igualmente le está cayendo La de San Quintín Igualmente acaba vivo O sea no se muere Filipe Este tío es inmortal Ahora cae Ahora pues se queda Gas Como único integrante Por parte del conjunto Todo el OTP Vamos a ver Cuanto aguanta Tiene que esperar a sus compañeros Ya es un 31 a 57 De todas formas Es mucho porcentaje Llega Gas Ojo madre mía Gas el daño que ha hecho a Maru Y a Mauri Es Filipe Que sobrevive Gracias al caramelito Gas Que está ayudando Muchísimo En la presión Un poco Y ahora tiene ulti Cuidado Míralo Bueno pues 81% Soba Yo creo que esto se acaba ya ¿No? Ok Yo creo que se puede llegar a acabar Entra el poco ahora Sumar ese 9% Uy vaya La que le va a caer La que le va a caer Le va a faltar un 6 a OTP Pero bueno Entiendo yo Que en algún punto Conseguirán ese 6 Pues si Me gustaría ver aquí a Grey Lo veremos en un futuro Porque te tiras con un teleport Y te metes en el centro Ahí tenemos la victoria de OTP Bueno pues victoria Por parte de OTP Y Panda Esto ya es de coña Se pone Panda primero Yo segundo Tú tercero Sí Y bueno Y el otro Me han metido dos goles La del nuevo fichaje de OTP Que no me habían informado Y la del nuevo fichaje de Kiwi Por parte de De SK Me cago en todo Voy a montar un follón No es broma Me cago en todo Bueno pues No pero ha sido un partido Sinceramente Eso sí Eso sí No cabe duda Y duda se fue otra parte No sé si lo habéis pillado gente Pero ahí está el chiste Soba Vamos a ver cuál es la jugada Más segura de la mano De Sadeguro Santa Lucía Creo que había algo de Brawl Para que habías tú solicitado Como jugada más segura Sí Sí Vamos a ver Vamos a ver Aunque hoy A ver Es que este partido Ha sido muy largo Ha sido muy largo Hay muchas cosas Es que hay cosas en caza También que agüita Con el Darry Es que eso es lo que pasa Que luego hemos tenido Un caza brutal Hemos tenido ahora también Claro Desde entonces Ha llovido mucho Desde ese gol Que pedía yo Ha llovido Ha llovido muchísimo Ha llovido mucho Así que vamos a ver Qué es lo que han escogido Nuestros jueces Magistrales De la segunda división De la Queso Cup Y bueno Nos ponen A tocarme a mí las narices Porque Es una vergüenza O sea La que me han liado La que me están liando a mí Para que no ganen predicciones Es de locos O sea Me dicen Que Que la cancha peleona Es un equipazo Que tienen a Yus Y que no sé que no sé cuánto Y resulta que son los quads Haciendo el imbécil Me dicen Bueno De todo Soba Me la han liado Impugno la junta Bueno pues No solo Bueno Me he puesto Segundo ¿No? Si No solo me he puesto segundo Sino que en tu canal Me he ganado como Trescientos y pico Mil puntos Brutal El partido La verdad Y Como decías Wow Hay jugadas Brutales Para elegir Y aquí viene La jugada más segura En manos De seguro Santa Lucía Se viene el golito Yo creo que has dicho Tú que es el push De ahora Por parte de 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 OTP Creo que es este Mira Es el de locos Mira Cárgala Super justo En el momento Asoma Y se tiró a Joker Pero No te valió de mucho Bueno pues OTP Soba Que gana este partido Iba a decir Contra todo pronóstico Pero no Mira Aquí si queda la clasificación Tremendo lío En el que se mete Repli Y Tink Eso Que adelanta SK En un día De locos No no El día La jornada De hoy ha sido Una locura Y los ponis Que se ponen 4-2 Empatados con Chasmag Poca broma También Si 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 Una locura Una locura Lo que hemos vivido En esta jornada Que acaba ya Gente Y que nos vamos A cenar Y todos vosotros Espero que también cenéis Y que os siente genial Y sobre todo En estas fechas Que estamos cerca De navidad Y mira Yo precisamente Le voy a hacer Una raid A Yossi Que creo que está En directo Creo que es él No creo que sea Pa' qué Así que Pues eso Soba Un placer enorme Gente Muchas gracias a todos Por estar aquí Un día más Con nosotros Y ya nos vemos El año que viene En cuanto a la Queso Cup Yo me cascaré Algún directito Antes de acabar el año Así que No os despidáis De mí todavía Nos vemos gente Chao 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 Chao